Muy buenos días, licenciado León Valencia, analista y columnista de Colombiano de la revista Semana del diario El Tiempo y El Colombiano. Gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado. Un gusto tenerlo con nosotros. Alberto Franco lo saluda. Gracias. Señor Franco, un saludo muy especial para usted y para todo el pueblo del Ecuador. Gracias. Colombia en más de 60 años de guerra interna no logró vencer a la guerrilla ni al narcotráfico pese al apoyo de USA. ¿A qué lo atribuye usted? Pues es que el narcotráfico es un negocio ilegal que tiene unas relaciones muy fuertes con la política, relaciones fuertes con el empresariado, relaciones fuertes con la fuerza pública. Y eso es una protección enorme. Es un escudo enorme que tiene normalmente ese negocio ilegal, porque ahí se mueven cantidad de dinero. Los narcotraficantes en Colombia, en el caso colombiano, intervinieron en la política de manera abierta y después de manera soterrada también. Llegaron a tener el 35% del Congreso, aportaron a la elección presidencial del presidente Uribe e invierten en negocios legales, o sea, tienen unos vínculos y unos nexos con el empresariado colombiano. A eso se debe, digamos, la fortaleza de ese negocio que aporta, en el caso colombiano, han llegado momentos que entran por ese solo negocio, o ese negocio mueve 10 mil millones de dólares, que para una economía como la colombiana es una cosa muy grande, proporcionalmente al tamaño de la economía colombiana. De manera que esas son las realidades. Y ese negocio y esos recursos son utilizados por todos los actores ilegales, ilegales. La guerrilla lo ha utilizado bastante, pero la guerrilla es solo para su objetivo político y para su negocio. Y en el caso de los otros es para enriquecerse enormemente, y aquí hay grandes fortunas venidas del narcotráfico. Y eso, pues, me entristece mucho que esté ocurriendo ya en el Ecuador. Veo que han nombrado una comisión legislativa para investigar los nexos entre políticos y narcotraficantes. Pues eso lo hicimos, yo encabecé una investigación desde la sociedad civil, desde la fundación, hace ya 17 años, 18 años, porque eso lo hicimos en 2004. Y presentamos ante la sociedad colombiana 83, en ese momento 83 parlamentarios vinculados con actores ilegales en una investigación de tipo académico. Luego la Corte Suprema de Justicia tomó esa investigación, hizo una investigación judicial, que fue un gran escándalo político en Colombia. 61 parlamentarios fueron condenados, no solo investigados, sino condenados, 67 más investigados, por lo que llamamos nosotros parapolítica. Ese nombre lo inventamos, lo inventé yo en la fundación Arcoíris, que era una fundación que en ese momento dirigía. Y junto con Claudia López, la hoy alcaldesa de Bogotá, con Ariel Ávila, que hoy es senador de la República, hicimos esa investigación académica. Me entristece mucho eso porque no solo está la afectación a la democracia, que es enorme, el narcotráfico, sino también la afectación, pues la vida. Lo que se juega es la vida, porque veo que los homicidios han dado un salto en el Ecuador enorme, que ya hay casi un 11%, digamos, un 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa que va creciendo. Antes eran 7, veo en Ecuador, cifras de ese tipo. Nosotros llegamos a 34 homicidios por cada 100.000 habitantes en la época más dura del narcotráfico, de manera que van para arriba, van para arriba las cosas en el Ecuador. Y es una lástima enorme porque ese fenómeno llega para quedarse durante mucho tiempo. Ahora veo que Ecuador es un patio del narcotráfico importante, entre otras cosas, porque es del Pacífico por donde llega la cocaína a Estados Unidos y a África, en Asia, en su mayor proporción. Claro, el Ecuador se ha convertido en una especie de centro de tráfico, de centro de distribución. El tema es de que al no ser productores, usted cree que con las medidas convencionales que se están tomando, esto es ataque fuerte, militar, policial, a los grupos de narcotraficantes, ¿se podrá llegar a detenerlo y evitar de que avance más? ¿O hay que tomar diferentes tipos de medidas, como las que se tomaron en Medellín a raíz de la muerte de Escobar? ¿Diferentes tipos de medidas para poder lograr sacar de raíz, al menos en algunos sectores, la entrada del narcotráfico? Ustedes tienen una ventaja, que hasta ahora no son grandes productores de hoja de coca. Es decir, eso está en otros lugares de la zona andina. Pero cuando son un lugar de tráfico, lo es México, y ya vemos la situación de México tan impresionante, y ahora lo es Ecuador hacia el Pacífico. Eso pues es una preocupación enorme, es un crimen internacional. Veo que ahí ya está la nueva generación, los carteles de Sinaloa, mexicano, es un crimen internacional. La primera cosa que hay que hacer es hacer acuerdos transnacionales también para combatir ese delito. Solo no se puede combatir, porque eso es un delito que se mueve por toda la región y que tiene raíces en muchos países. Lo segundo, y es lo más difícil, lo más difícil es romper los nexos entre esos narcotraficantes, que veo que ya hay todas las sospechas de que lo tienen con políticos, con fuerza pública, con empresarios. Y la tercera medida es la persecución, la persecución policial y militar a los carteles. Y dentro de la persecución aquí se ensayó unas dos cosas que tuvieron algún éxito. Uno, los bloques de búsqueda como unidades especiales para perseguir a los narcotraficantes. Y segundo, una cosa que llamó el general Naranjo objetivos de alto valor y es ir por las cabezas, mediante labores de inteligencia muy sofisticadas. Eso le dio réditos a Naranjo, tanto publicitarios para él, porque era muy eficaz en eso. Pero de alguna manera golpeaba a las organizaciones criminales. Digamos que la estrategia es integral, es difícil. Y ya cuando la sociedad entra en ese camino, pues digamos trabaja a largo plazo por minimizar los impactos de la actividad criminal. No tenemos ninguna posibilidad, en Colombia no hemos tenido, yo creo que en México tampoco nadie tiene posibilidad de salir de eso totalmente si no hay una regularización de la droga en el mundo, si no hay una búsqueda de salida para la legalización de la cocaína y de la marihuana, en el caso nuestro o del opio, porque digamos hay una ley de guerra y es que todo negocio ilegal necesita una protección ilegal. Todo negocio ilegal está ligado a factores de violencia y la ilegalización de este negocio tan grande y tan importante, pues tiene ese sacrificio al lado y es una gran cuota de violencia. Y entonces la salida no está en manos de un país, está en manos de las grandes potencias del mundo. Nosotros podemos hacer un frente común con todos los que subimos ese flagelo del narcotráfico para buscar una salida en acuerdo con otros países, pero la situación digamos de Ecuador, según he visto, tiene todas las trazas de lo que fue la gran tragedia colombiana. Motines en las cárceles, una confrontación entre bandas enormes, unos lugares claves como aquí es Guayas y Guayaquil, en el caso de Ecuador, Esmeraldas, que parte también de un lindero con Colombia. Yo estoy viendo las cosas allá como una película que ya vi en Colombia, una película triste, una película dolorosa que vi en Colombia. Es una historia repetida por lo que estamos viendo y de lo que se ha logrado conocer. Usted acaba de plantear algo interesante, lo planteó hace unos pocos días el actual presidente colombiano, de ver la posibilidad de la legalización de la producción y comercialización hasta cierto punto de lo que es la cocaína y la marihuana. Esto de aquí, ¿de qué modo se debería arreglar a fin de evitar de que en vez de que sea un remedio, sea una enfermedad peor? ¿Por qué de esa manera la sociedad entera tendría libre alcance a todo esto? Claro. Lo que pasa es que si hacemos un frente común entre todos los países productores y los consumidores, que tienen una responsabilidad enorme, los países consumidores de Estados Unidos, Europa, algunos países incluso de Sudamérica que ya entraron en grandes consumidores también de drogas, si hacemos un acuerdo para buscar la regularización y la legalización, ese acuerdo tiene que estar ligado a una gran campaña de salud pública, a la inversión de cómo tratar a los adictos y eso ya es un trabajo de un gran pacto mundial. Lo que ocurre cuando se legaliza es que se saca la violencia del tema, que a nosotros nos afecta mucho. A unos países no nos afecta tanto lo que es la violencia y a unos países tampoco afecta tanto lo que es la democracia misma. Pero lo que ocurrió en Colombia fue que los carteles se tomaron, la sociedad colombiana, la política y la economía. Y aquí tenemos una desgracia que no sabemos cuándo vamos a salir de ella. Los mafiosos adquirieron un espíritu político, es decir, una convicción, una decisión, una imaginación para meterse en la política y los políticos adquirieron un espíritu mafioso. Y es decir, aquí mucha de la política se tramita con unas relaciones mafiosas o un espíritu mafioso. Esos son los grandes, digamos, costos que tiene para nosotros, para la democracia, para la vida ciudadana, para la salud de los colombianos. Definitivamente. Y lo tiene. Entonces, lo que hacemos con la legalización es sacar el fenómeno de la violencia dada por la confrontación en ese negocio y seguiremos con los problemas de salud pública, que son duros. Entonces, ocurrirá lo mismo que con el cigarrillo, ocurrirá lo mismo que con el licor, que el único camino es campañas de salud pública inhibir a la población y a los jóvenes de la utilización de estas drogas. Definitivamente. Todo esto aquí tendría, entonces, una solución bajo un consenso mundial. Y además habría algo sumamente interesante, viéndolo desde un punto netamente economicista. Podríamos cobrarle impuestos. Sin duda, sin duda. Y es un negocio, porque no se han podido encontrar drogas como la cocaína para cierta élite mundial, porque realmente la cocaína pura, la consumen, son los grandes ejecutivos fundamentalmente. Y está muy en los países que tienen una gran fortaleza de clase media, que tienen capacidades para comprar en Europa y en Estados Unidos. Los pobres, los países pobres, la gente, los países pobres, consumen marihuana y consumen algunas mezclas de ese tipo de... de que hay un poquito de cocaína, pero hay unas mezclas feísimas, dañinas para la salud, mucho más dañinas para la salud que la pura cocaína, digamos, que consumen clases medias hacia arriba en los países desarrollados. Claro. Sin hacer apología al consumo, pero parece que lamentablemente ese será el futuro al que debemos enfrentarnos. Le agradecemos profundamente, licenciado, y qué pena el tiempo tan corto con usted. Prometo volverlo a llamar para poder tener una conversación mucho más larga, para que nos narre sus experiencias. Con mucho gusto. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado León Valencia, analista y autor colombiano, columnista de algunos medios de la hermana nación de Colombia.